¿Qué es la exposición de Francis Bacon? En la Tate Gallery en el Metropolitan y dos años en la vida de un conservador de museo es una eternidad porque estamos siempre trabajando en el proyecto siguiente, incluso ya cuando una exposición se concluye y se empieza a montar ya es la siguiente la que está en nuestra cabeza como barriendo un poco todo lo anterior. Sin embargo Francis Bacon es un artista tremendamente interesante, enigmático si se puede decir. Yo siempre hago una especie de relación entre lo enigmático y la falta de conocimiento nuestro, es decir, nuestra ignorancia supone lo enigmático en lo contrario. Es decir, que si somos capaces de llegar hasta el fondo de una cosa, esa cosa deja de ser enigmática y se convierte en interesante. Y siempre por eso me gusta estudiar cada vez un poco más porque no creo en lo enigmático, creo que lo enigmático es nuestra ignorancia. Por eso Francis Bacon era para mí, como lo ha sido para muchísima gente anteriormente, un artista enigmático en el que merecía la pena profundizar y saber algo más. Y a pesar de que ya esta exposición se concluyó hace dos años y con eso la investigación tremenda que lleva consigo una exposición, aunque yo trabajé con los colegas verdaderos especialistas en arte contemporáneo y también en Bacon de la Tate Gallery, pero sí me tuve que meter a fondo porque si no, no hay forma de llevar adelante un proyecto así. Pero a pesar de que se terminó, como digo, he seguido pensando en Francis Bacon y un poco relacionada también con él porque no se termina de conocer exactamente quién fue como en cualquier otro artista, pero en él hay mucho detrás. Mucho porque es él mismo, es Francis Bacon, pero es también lo que él decía de su pintura. Mi pintura es una historia del tiempo en que he tenido que vivir. Y eso es también un documento, una expresión que se puede aplicar a cualquier otro tipo de artista en cualquier otra época distante, de lo más distante de nosotros. Y es algo que en general en el mundo del arte contemporáneo y el que él promovió ante la audiencia que tenía, esa idea de que su obra se puede explicar es lo que él intentó borrar. Es decir, él controló muy bien su propia figura, y veremos a continuación en unas imágenes, controló muy bien lo que se decía de él y lo que él decía de sí mismo, pero férreamente implantó una idea sobre su arte, idea que se ha mantenido hasta mucho después de su muerte y que en realidad esta exposición que tenemos hoy aquí, que es el proyecto de Elena Foster, que comenzó hace ya muchos años, de estos libros de artistas y que en el caso de Bacon fue la maleta de Bacon, es decir, qué tenía Bacon dentro de su estudio, dentro de su maleta, algo que había sido completamente vedado, prohibido, incluso a sus amigos más íntimos, con esa maleta de Bacon se empezó a descubrir el mundo fascinante de lo que había sido, de dónde había bebido la imaginación de Bacon, no todo porque nunca podemos llegar al fondo de un artista, pero dónde había bebido la imaginación de Bacon a lo largo de toda su vida. Y surgieron sorpresas ya en ese momento, sobre todo la sorpresa quizá más importante fue que un artista que negaba la existencia misma de sus dibujos, que decía que no había dibujado nunca, que se negaba a decirlo a los demás o a enseñar cualquier cosa que fuera un dibujo, pues aparecieron cientos de dibujos suyos preparatorios para sus obras, cuadernos donde estaban recogidas ideas para sus pinturas, es decir, algo que nadie se esperaba. Y existen ahora ya estudios sobre los dibujos de Bacon en relación con sus obras, algo que lo acerca todavía más a la formación y preparación de cualquier artista desde la antigüedad. He querido titular esta conferencia y también en homenaje a él, con el que tuve un punto de encuentro en el espacio y en el tiempo hace muchísimos años en el Museo del Prado, con palabras suyas, que las tienen allí en un pequeño recorte de periódico en el cual correspondiendo a una exposición, la primera exposición suya en Estados Unidos, se da una pequeña biografía de él, muy breve, y también unas líneas en la parte baja que responden a sus ideas sobre la pintura. Nos tienen aquí, aquí está el pequeño recorte, el facsímil lo tienen al fondo, y este pequeño recorte es muy interesante, es lo que él quiere decir. Pone 1953 y la traducción más o menos dice cualquier movimiento del pincel sobre el lienzo altera la forma y las implicaciones de la imagen. Por esto es por lo que la pintura, la pintura real, es un combate misterioso y continuo con la suerte, pero la suerte entendida como la suerte, misterioso porque la sustancia misma de la pintura, cuando se usa de esta forma, puede producir un asalto directo en el sistema nervioso continuo, porque el medio es tan fluido y tan sutil que cada cambio que se hace, hace perder también lo que ya estaba anteriormente. Cuando intentamos, bueno, está un poco libre mi traducción, cuando intentamos o con la esperanza de refrescarlo otra vez. Esa es la base misma de la pintura al óleo. Yo no he pintado nunca, no sé absolutamente coger ni siquiera un lápiz, pero sí me ha interesado mucho la sutileza de la pintura al óleo, por supuesto, desde siempre. También dice, pienso que la pintura hoy es una pura intuición. Es pura intuición y suerte y aprovechar lo que sucede cuando lanzas la pintura sobre el lienzo, cuando lanzas la pintura sobre la superficie. Bueno, esa frase es suya. Primero hay cosas interesantes como es lo de la materia misma, the very substance of paint, la materia misma de la pintura. Eso, cualquier artista que haya trabajado con el óleo o con otras técnicas, pero el óleo es la técnica real, madre, divina, desde la antigüedad con la que se puede conseguir todo lo que el arquista quiere para representar la realidad, los sentimientos, el movimiento, la luz, es decir, todo lo que se quiera de una forma misteriosa y fantástica. Y habla él de esa sustancia misma de la pintura. El sistema nervioso, es decir, la instantaneidad misma de la pintura. Cuando nos ponemos delante de un cuadro, él pretendía, como pretende todo artista, que eso primero ataque a nuestros, reaccionemos de una forma instintiva y reaccional ante lo que estamos viendo. Y por otra parte, bueno, todo lo que sigue a continuación. Pero eso es lo más importante, lo que él quiso decir que era él mismo. Es decir, es la línea que tomó desde un principio para mostrarse ante el público. Cuando vi este pequeño anotación, hace un mes cuando estuve aquí en la galería, dije, hombre, quiero que mi conferencia se titule así y coger una pequeña fotografía para ponerlo. Pero esas palabras realmente me sonaban, me sonaban de hace dos años. Y fui a buscar el catálogo que compré por internet de Matthew Smith. Matthew Smith es un pintor inglés que nace a fines del siglo XIX y es de los que se puede decir que forman la escuela inglesa de pintura, ya desde muy pronto. Y una figura a la que admiró realmente Francis Bacon. Tanto que él, en este pequeño catálogo de la Tate Gallery de 1953, escribió unas palabras, no muchas, porque los artistas buenos escriben muy poco. Eso lo sabemos desde siempre. Escribió este pequeño texto, muy pequeñito, que dice Matthew Smith, el tributo de un artista. Y la segunda parte de ello es exactamente el trozo que él quiso después poner como llamada de atención a su exposición, la primera exposición en Estados Unidos. Es exactamente lo mismo, un poquito más. Habla de que es de los grandes pintores en la línea de Constable y de Turner porque le interesa sobre todo la pintura, o sea, la materia de la pintura. ¿Qué hace? Es decir, llegar a conseguir que la idea y la técnica sean inseparables. Esta es también otra de las ideas profundas de Bacon o lo que al menos él quiere transmitir de su pintura. Es muy interesante, he traído aquí. Esta es una obra de Matthew Smith. Sus obras empiezan en los años 20, 30 hasta el 40, más o menos, y realmente es un pintor que consigue lo que Bacon está diciendo, es decir, que la materia se convierta en la imaginación. Y esto es lo que él intentó con toda su fuerza de artista desde el primer momento. Les he traído esta composición donde ven que la línea, la línea no, la pincelada, las pinceladas son la forma, las pinceladas son la luz. Eso solo lo consiguen los grandes. Y los grandes son Tiziano, Rubens, Velázquez, Goya, Mané y ya. Entonces, la pincelada es la sombra, el movimiento y el dibujo. La pincelada es, no el contorno, sino la sustancia misma de la persona o la luz. Y eso también, aquí hay otra cosa de Bacon, esta que es una obra todavía bastante temprana, en la década de los 50, que son las dos figuras sobre la hierba, en la cual vemos que está intentando ir por ese camino, es decir, que la pincelada es la hierba misma, que las pinceladas son el cuerpo de los dos amantes sobre el suelo y eso al mismo tiempo consigue la intensidad de la pasión o de la ternura a la que están sometidos. Hablemos como los que creían en los dioses griegos. No es solamente esto lo que le interesa, es decir, por supuesto, hay una inspiración, cuando él tiene algo en la cabeza, busca dónde encontrar el dibujo, es decir, la forma. Y esto aquí lo consigue en la fotografía de Edward Muybridge, en realidad, que la tienen aquí en la pantalla, pero evidentemente hay muchísimo más, hay una transformación absoluta, un repensamiento de todo ello, el utilizar solamente aquello que le interesa. Y en ese utilizar solamente lo que le interesa es donde yo creo que está la diferencia entre lo que él dice que hace, que es una pintura movida por el azar de lo que lanza sobre el cuadro, y la verdadera racionalidad de la pintura, que es expresar las ideas y los sentimientos que el artista tiene. Es en la selección, y lo veremos también más adelante, en la selección donde nos olvidamos de la irracionalidad, es donde hacemos el cambio, de decir, esto, 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 ¿por qué? Ah, porque es lo que yo quiero decir, ¿no? Y de una fotografía atlética, digamos, como definía Baryshnikov, no, Baryshnikov no, el otro ruso, el ruso fantástico, el siguiente, el joven que murió del SIDA, no, más moderno, vamos, el bailarín ruso, increíble, Nureyev, Nureyev le oí una vez una entrevista hace muchos años en que le preguntaban por compañeros suyos, ¿no? Y le preguntaron por, le preguntaban por este, por el otro, y iba contestando con una sola palabra y una cierta sonrisa irónica. Y le dicen, y Baryshnikov, y dice, atlético. Bueno, pues esto es atlético, digamos, y esto es arte, ya, ¿no? O sea, que es la combinación de la fotografía con la expresión exacta de la realidad y la unión de algo más. Eso también lo decía Bacon. Aquí en esta parte de la exposición tienen algunos dibujos de Miguel Ángel, me parece, y por ahí, en algún sitio hay también Miguel Ángel. Él lo decía, mi pintura utiliza a Maybridge, pero sin Miguel Ángel los desnudos no tendrían ningún sentimiento. Yo uno las dos cosas, Maybridge y Miguel Ángel. Y eso, en realidad, es verdad cuando vemos, y es lástima no estar ante los cuadros, pero sus obras, ¿no? ¿Cuánto hay de azar, en realidad, en lo que él dice? Bueno, este cuadro, por ejemplo, que es moderno, vamos, moderno, tardío, en la obra de Bacon, es del año 1988, es decir, poco, dos o tres, cuatro años antes de su muerte. Él dice que fue un, ¿cómo se llama?, un accidente sobre el cuadro que estaba pintando lo que le hizo, de repente, utilizar ese accidente como una especie de chorreón de agua o de otra cosa, ya saben que de Bacon se dice de todo, sobre el lienzo y convertirlo en algo nuevo. ¿Es eso cierto? ¿Es eso verdad? Es decir, ¿o realmente esto era lo que quería conseguir, no? Y utiliza su maestría técnica para lanzar pintura sobre el cuadro y conseguir exactamente lo que quiere. Hablando con David Silvester, el crítico con el que hizo esa serie de entrevistas importantísimas a lo largo de 25 años, David Silvester en una de ellas le pregunta, entonces, cuando lanzas pintura sobre el cuadro, dices que lo puede hacer cualquiera y él dice, sí, lo puede hacer cualquiera, son casi como pequeños diálogos de Platón, ¿no? Sí, lo puede hacer cualquiera, pero cualquiera puede conseguir lo que tú consigues. Y entonces otro dice, no, cualquiera no, es decir, yo tengo mucha práctica y realmente cuando hago eso sé dónde va a ir y sé cómo lo quiero. Es decir, ya este sentido de chance, de suerte, de aleatoria, no funciona exactamente, ¿no? realmente no me gusta pensar que los artistas trabajen así aleatoriamente y que sea producto de qué, de la divinidad, de la gracia divina, me gusta pensar que es producto de nuestra humanidad o de la humanidad de los artistas. Sin embargo, un amigo mío que les he traído aquí parte de una entrevista suya que es Jonathan Jonathan Dittel, el autor de las Benévolas, que va a sacar ahora pronto un pequeño libro sobre Bacon, interesante, pero no estoy de acuerdo exactamente en todo lo que dice porque él admira a Bacon y admite a Bacon precisamente, ay, no sé si se puede mover esto un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé, para que se vea todo, admira a Bacon y admite absolutamente como casi un artículo de fe, aunque yo discutí mucho con él sobre esto, el que es la casualidad la que produce el arte o puede producir el arte y que no interesa tanto el significado como ese misterio de la suerte y aquí en esta entrevista que es una entrevista la pueden encontrar en internet, supongo, del 1 de mayo del 2009, es decir, del mismo año de la exposición, le están hablando cómo crea él su obra más importante, ya saben las benévolas, y aquí lo dice, bueno, sí, yo tenía una línea general de la historia, pero después todo lo dejé a la chance and technical imagination, todo lo dejé a la suerte y a la imaginación técnica, entre comillas, es decir, a lo que dice Bacon, que es su arte. Cuando estaba escribiendo soñaba esa noche, al despertarme en mi cabeza había muchas cosas y lo ponía en el libro, sin la menor idea de qué demonios iba eso a significar allí o si iba a estar bien o no. Lo ponía directamente como un sueño o a veces introducía uno de los personajes que salían de ese seño, estaba constantemente improvisando. cuando se hace eso realmente avanzas como con los ojos vendados. En realidad lo único que pone el libro junto es timeline, la línea argumental, el tiempo del libro, pero solamente. Lo demás es una especie de pasearse por todas partes. Bueno, Litter dice que en el momento no tenía idea de si aquel libro se iba a poder publicar y se lo dio a leer a dos personas que le dijeron esto es horrible. Incluso hoy mismo él dice, hoy día, él mismo dice que es un libro amateurish, o sea, escrito por un amateur y que todavía algunas escenas no están bien construidas. Pero no pide perdón por estas cuestiones formales y de pasearse por donde él dice por la suerte. I didn't escribiéndolo en la forma como lo hizo se compara con Francis Bacon pero para él eso es un valor añadido. Por supuesto, compararse con Francis Bacon es fantástico. O sea, es interesante también esto, es decir, hay artistas que piensan que ellos escriben así. Realmente, ese misterio del arte no es en el significado, eso es lo de menos, ni en la técnica. El misterio del arte, en mi opinión, está en el estilo. Es ahí donde nos diferenciamos ellos, los artistas, yo no lo soy, donde se diferencian unos de otros en el estilo. Que es de estilo o las características que es realmente lo más difícil de describir y lo que no encuentro casi nunca descrito por ninguna parte. Estuvo de moda enormemente en Estados Unidos el tema del estilo a finales de los años 70 y en los 80 y hay algunas cosas escritas sobre la pintura o el arte anterior, pero no sobre los artistas modernos. Es como si huyeran del estilo, como si eso fuera un demérito, cuando en realidad es el individualismo llevado a ultranza. El estilo se puede imitar, pero siempre es una imitación y siempre se puede descubrir la imitación. Eso realmente es lo que a mí me interesa del arte. Pero, ¿cómo se forma Bacon? Es decir, no creo que lleguemos a saber su estilo, a buscar su estilo, pero ¿de dónde surge? ¿Cómo se forma? ¿Qué es lo que consigue? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros sorteando los obstáculos que él mismo nos puso a los historiadores? Digamos, yo no soy especialista en él ni en el arte contemporáneo, pero con las herramientas que da la formación en Historia del Arte a lo largo de mucho tiempo se puede llegar a entender también a un artista, a cualquier artista, un artista como Bacon buscando los documentos necesarios para poder saberlo. Aquí está la maleta. Para empezar con la maleta que tienen uno de cuyos ejemplares tienen expuestos aquí la maleta es muy interesante y también la maleta tiene su propia esta maleta tiene su propia personalidad es decir es una maleta de gentleman inglés o sea una maleta muy buena de cuero estupenda fortísima de esas que por lo menos a mí me gustan mucho no de ser un gentleman inglés porque me gustan mucho este tipo de maletas así sólidas bonitas con buenos herrajes etcétera estas otras cosas esta maleta es la maleta de los últimos años de Bacon es decir es la maleta del final de su vida la maleta usada en los viajes de este periodo aquí tienen una portada del New York Times Francis Bacon a los 80 por un artículo de Michael Kimmelman que era y sigue siendo el crítico de arte del New York Times en donde se presenta él siempre todas sus fotografías son extremadamente cuidadas en cómo quiere aparecer ante los demás los pantalones la austeridad los botines negros la chaqueta de cuero el rizo el mechoncito sobre la frente todo ello su actitud su mirada todo todo está programado como si fuera un artista de Hollywood y lo hizo así desde el principio les he traído algunas otras fotos allí la portada de las entrevistas de David Silvester con Francis Bacon el libro famoso donde también en la portada está la tira de fotos de fotomatón todo pensado para que nosotros veamos que su arte es mecánico que su arte es arrenda etcétera todo ello y después allí al fondo a la izquierda que mi foto era muy mala pero David Silvester y Francis Bacon hablando David Silvester en el espejo de la casa de la cocina de Bacon allí arriba en el centro y fotos de hasta el mismísimo final de Francis Bacon en su estudio donde el desorden estaba promovido también como juego con el que lo veía como cuando recibió a un crítico y este le preguntó entonces ¿tiene usted idea alguna vez de dejar todo esto al Estado? y le dijo sí cogió una bolsa de basura lo metió todo y lo quemó delante del crítico sabía que al día siguiente lo iba a tener otra vez así pero bueno desde el principio hasta el final él fomenta eso esa especie de caos creador artístico y que está muy bien es decir bien unos trabajan así otros trabajan con una perfección como de obsesos del orden y también sus imágenes todas ellas también están cuidadas desde la que aparece en el Colony Club allí arriba a la derecha esa otra en fin siempre siempre cuida mucho tanto esto como el desorden de su estudio y me gustaría saber qué pensé yo ah para hacer esto pero pero es cierto este desorden lo que les decía antes es cierto el desorden aquí tenemos este tríptico de 1962 a la muerte el primero que hace después de la muerte de su amante de George Dyer y es el tríptico que se ajusta más a la digamos a la realidad de lo que sucedió en el centro está la escalera del hotel de París donde George Dyer se suicidó y lo demás son ensamblajes de la imagen ensamblajes de lo que siente Bacon de por qué cree que el otro se ha suicidado es decir los cuadros contra el muro con la luz con la pequeña cuerdecita que tenía para encender la luz en su taller la figura de Dyer subiendo por las escaleras abriendo la llave etcétera Dyer aquí en la parte derecha como una especie de antiguo antiguo de retrato a la antigua una especie de homenaje casi romano con la imagen caída y la que me voy a centrar más es en la de la izquierda donde aparece un boxeador un boxeador porque bueno lleva esos pantaloncillos cortos de boxeador derribado en el suelo es decir su boxeador no era boxeador George Dyer aunque a lo mejor había boxeador pero esa imagen del hombre fuerte que resiste los ataques y los embates y guapo y todo eso y físico esa imagen está derribada y caída por el suelo directamente o sea ha muerto algo que parecía que era imposible ha caído en el combate pero ha caído en el combate de la mano de una pelota una pequeña pelota esto lo hablé mucho con Jonathan Littel y creo que lo ha puesto en su libro no lo sé ni cómo lo ha puesto ni no porque le dije que yo no quería aparecer por ninguna parte ante un artista semejante yo no puedo aparecer sin desmerecer su figura pero sí que hablamos mucho de esto porque de repente un día entendí el significado de la pelota y le dije creo que sé lo que significa la pelota es el azar no que Bacon le haya metido la pelota en el cuadro así por azar la pelota es el azar entre otras cosas por ser redonda la rueda de la fortuna la rueda que hace que uno caiga o no o la imagen de la fortuna está desde antiguo desde durero por ejemplo encima de una esfera porque la esfera es imposible sostenerse y vas a caer además la pelota lleva la velocidad suficiente como para que coja a una persona desprevenida y aquí aquí creo que está la pelotita famosa de ese cuadro que es también de una perfección increíble o sea como ha puesto toda su fuerza en coger esta pelota y le dije a Littel le dije esta pelota a mí me parece una pelota que mata y la única pelota que creo que puede matar es una pelota de críquet y Bacon estaba fascinado por el críquet no ya solo con este con este Cachas no me acuerdo del nombre era el campeón famoso inglés de los años 80 porque esta pelota es anterior la que está haciendo pero ya entonces allí tienen también una fotografía de un partido de críquet le interesa el críquet por los movimientos de los jugadores y también seguramente por el azar que supone la pelota estuve buscando y lo utiliza mucho el críquet en toda su obra lo utiliza hasta el final por ejemplo aquí pues es ya de los años 80 pero tienen a un jugador de críquet estuve buscando en ese momento qué accidentes había habido en el críquet y encontré varios mortales y hay uno además ahora uno que sucedió justo cuando yo estaba buscando qué accidentes de críquet había habido Ampire dies en críquet accident Ampire es el juez el juez de línea digamos el que está afuera pues le dio la pelota a los 72 años cuando el hombre estaba haciendo allí su trabajo y muere muere no hubo forma de recuperarle y la pelota le mata es decir Bacon no se ha dejado llevar por nada casual sino que para buscar la imagen del muerto instantáneo muerto sin más ha ido creo yo por este camino lento y muy efectivo y muy eficaz de imaginar la muerte de qué forma la muerte que a él le interesaba muchísimo la muerte a Bacon era una de las de los leitmotiv de su vida de su pensamiento y también de su obra como sucede en la mayoría de los grandes artistas de todos nosotros por supuesto pero en la mayoría de los grandes artistas los grandes temas del ser humano la muerte el amor el sexo etcétera son el paso del tiempo sin llegar a la muerte pero el paso del tiempo son las constantes de cada uno y para Bacon la muerte era el fin de todo porque él también hacía gala de su ateísmo de sus ideas nietzscheianas o como se diga es decir allí en eso está también el fundamento de su arte y de su vida la muerte le llega también con una maleta esta es su maleta lo siento pero no es tan bella como la maleta de los gentleman ingleses es la maleta que está fotografiada en estos años en que viene a Madrid en su casa esta es la parte alta de su casa aquí están los zapatos y los famosos botines y la chaqueta de cuero negra que es la que él llevaba en ese momento y esta es la maleta un poquito así tipo años 60 que llevaba en Madrid lo he traído simplemente porque como historiadora lo fundamental es la búsqueda de la verdad entonces esa maleta es muy bonita pero yo diría que la maleta suya era más así como de Audrey Herbun es esta suena más a una maleta de este tipo una maleta también interesante es la maleta de este momento la maleta con la chaqueta negra en la que él aparece y la maleta que seguramente le acompañaba y la que abrieron aquí en Madrid las pocas personas que estaban en contacto con él de la galería Malboro etcétera el Vidalindo Muñoz Molina que son los que abrieron la maleta y vieron pues una camisa de rayas azules la famosa cazadora es decir dos o tres cosillas y es la maleta que él llevaba cuando muere aquí en Madrid con esta foto absolutamente fantástica y baconiana que es la foto de Bacon muerto en Madrid en la morgue o donde fuera en el hospital y con el nombre suyo pegado en la frente Francis Bacon foto que seguramente si él hubiera sido capaz de ver o que hubiera existido para él la posibilidad de avanzar predecir o ver su propia muerte hubiera estado encantado de esta muerte solitaria ajena a sus amigos alejada de todo lo que era suyo en una ciudad desconocida cremado en un cementerio que nunca habría pisado es decir esa es seguramente la idea de muerte suya que a él le hubiera gustado una muerte así como la de esta figura inspirada en el Cristo muerto de Chimabue una muerte anónima una muerte en España que en los últimos años de su vida se convierte en algo recurrente viene aquí a Madrid en numerosas ocasiones a partir de finales de los 80 por su última relación que era con un joven español pero en ese momento vemos por ejemplo los libros que tiene el Prado Velázquez un diccionario de español allí a la derecha y hay más cosas también sobre España y él visita la exposición Velázquez y el Prado varias veces aquí hay una foto preciosa esta es la exposición Velázquez el cuadro es de Velázquez y del Prado pero es en la exposición Velázquez seguro porque forma parte de una serie de fotografías sobre Bacon en la exposición Velázquez pero solo he querido traer esta que es la que está ya publicada en algún sitio y no quería poner fotos para las que no tenía el permiso sin duda le atrae España pero no España sino le atraen las personas y le atrae también el arte español es decir por qué le puede gustar a Bacon el arte español por qué la figura de Velázquez es desde muy joven desde sus primeras obras en las que ya se puede decir que él es Bacon una figura capital por qué sigue viniendo ya al final de su vida a mirar a Velázquez y yo le he visto mirar a Velázquez y su forma de mirar Velázquez era así 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 con las manos atrás y pegado a los cuadros que tuve que quitar la barrera para que pudiera entrar y mirar 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 qué pues qué mirar esto mirar cosas como estas porque en el Prado tenemos ciento no ciento cuarenta y ocho cuadros de Velázquez en la exposición había noventa y algo y qué es lo que se mira de Velázquez pues sí por supuesto que miramos la composición completa el retrato tal la psicología de la cuestión todo eso todo eso es muy interesante pero el placer que supone mirar la superficie de un cuadro de Velázquez y verle mover el pincel sobre el lienzo eso que nos ha dicho antes Bacon de esta forma es decir utilizando no sabemos cómo el pincel porque ya no es ni maestría es decir Velázquez no es precisamente un maestro limpio o sea yo un maestro de técnica limpia es Rubens o es Vermeer o es Goya que se lo digo yo o sea no escuche por ahí cosas aberrantes Goya es limpio cuando trabaja él sobre el cuadro cuando trabaja otro no pero cuando trabaja él como en el 2 de mayo en el 3 de mayo en los cartones de tapices Goya es limpio pero Velázquez no Velázquez es un pintor que utiliza una técnica muy mezclada mezclado con los barnices con recursos que son suyos solamente pero que mezclan las cosas de una manera muy especial y con la que está debajo y nunca tiene una claridad como puedan tener otros artistas y eso le pasa también a Bacon entender cómo hizo esto cómo consigue una materia y otra materia o cómo utiliza las pincelas aquí es donde yo le recuerdo a Bacon mediendo bien las narices en el Marte esta es la parte central del Marte de Velázquez que es una de las obras maestras en esta forma de utilizar la materia y como verán no hay ninguna sola pincelada pura sino que todas tienen una mezcla un barniz por encima una utilización de otra pincelada un churrillo blanco que es imposible casi dejar eso sobre la superficie con esta maestría eso es lo que le interesa a Bacon para después conseguir él sus cosas transformadas por supuesto porque es otro artista y otra época y otra forma de utilizar el óleo pero él está metiendo las narices en Velázquez para ver de qué forma consigue lo mismo porque Bacon tampoco es un artista limpio en la utilización de la técnica sino que utiliza todas estas cuestiones y luego le mete un paño por encima y lo aprieta se ven ahí las líneas todo eso esa forma de trabajar es suya o en otras cuestiones donde alcanza donde utiliza también otra mezcla el óleo con el pastel etcétera donde está trabajando de una forma a la Velázquez y es Velázquez el artista que yo creo no yo creo no todo el mundo cree es el artista al que él quiere parecerse cuando utiliza el pincel sobre el lienzo hasta el final de sus días no sólo como otra cosa que le interesa también es decir aquí tenemos la técnica de Velázquez llevada al máximo porque ya aquí Velázquez es un hombre mayor es tardío el retrato del Papa Inocencio pero aquí también hay otra cosa que también le interesa mucho a Bacon no sólo la idea de la figura única en un espacio concreto en una zona suya sino también la idea del poder y de la maldad del poder y del personaje ¿no? personaje como este Papa que todo el mundo sabía que se acostaba con su hermana etcétera etcétera es decir una figura realmente extraña para ser el Papa ponerlo de alguna manera eso también le interesa a Bacon es decir saber de qué forma Velázquez sin alterar el clasicismo digamos de la composición rompe los cánones y llega hasta la profundidad del alma de una persona que es lo que él intenta hacer en sus numerosas versiones del Papa de inocencia aquí bueno y ahora perdón bueno se traído ¿qué cosas le interesan para esa historia para contar la historia del tiempo que le tocó vivir ¿qué puede utilizar? pues la fotografía claro no es el único que lo ha hecho ni lo será ¿no? pero es el que ha utilizado la fotografía de una forma más amplia más nueva y más dándole la vuelta sin que la fotografía sea como les decía al principio algo que calcar en sus cuadros sino algo en donde aprender algo del que sacarle toda su esencia para él presentar después su pintura y en esa fotografía esta esta composición ¿no? de fotos que se hallan en su taller es muy buena porque aparece desde los jerarcas nazis allí Himmler el Papa al lado figuras del arte alteraciones revolución la revolución de octubre escenas del cine es decir un montón de cosas mezcladas y otras más que son infinitas las fuentes que utiliza Bacon y que nunca llegaremos a saberlas en toda su profundidad aunque tengamos los muchos papeles que dejó en su estudio imágenes simbólicas para él imágenes que son fundamentales como la la nodriza de Einstein de la película del acorazado Potenkin fotos que él hacía hacer como esa del centro de Henrietta Moraes que la hace John Dickens el fotógrafo con el que trabaja fotografías de tipo médico o científico como esta que tienen aquí arriba de cómo se escalló a una pierna y que luego él va a utilizar a transformar en sus composiciones o las de Mybridge que puede también utilizar como un diccionario como él lo llama como Bacon lo llama un diccionario de actitudes del cuerpo humano o la foto también para él fundamental de su amigo de George Dyer en el estudio una foto que también por supuesto está pensada por Bacon es decir a John Dickens de hecho mira te pones así y ahora te fotografía así te pones así como el espinario vaya o como el como el como el como se llama el sátiro marcias el que está la escultura clásica está caído así el sátiro del palacio el sátiro barberini bueno una una de estas composiciones o el Marte de Velázquez es decir está puesto de una manera o como como la figuración del vaco de los borrachos es decir tiene toda una historia clásica es decir no es solamente George Dyer allí puesto en calzoncillos sino que está Bacon detrás diciendo cómo se tiene que poner y qué es lo que quiere de esa figura y qué es lo que quiere sacar para luego él utilizarlo es decir la máquina de fotos con la que él se autorretrata en un tríptico solamente le he traído he traído el panel central es un tríptico que está aquí en España de Carlos Marc pertenece a Marc y se hizo cuando se hizo aquí la primera exposición de Bacon el año creo que es el 68 o 50 no lo sé está allí la foto y el telegrama de Marc diciendo qué contentos estamos de hacer tu exposición pues de ese año es este tríptico este es el tríptico del 72 yo hace el 72 y se pone él en el centro con la máquina de fotos como alguien que está reflejando la realidad y eso carga con muchísimas cosas más con imágenes del cine no sólo la del acorazado Potenkin sino una gran variedad porque para él el cine es el arte del siglo XX según también lo expresa en algún sitio y con obras de otros artistas están siempre mirando los artistas siempre mirando a su alrededor el artista no copia la realidad copia la realidad a través de otra cosa que ya está fijada del arte la fotografía del cine y luego sabe la realidad también la naturaleza y también lo funde lo sabe fundir pero no es la realidad es muy vulgar no tiene arte es a través del arte como los artistas hacen arte y vamos a ver si es así como por donde quiero seguir porque es un poquito esto complejo es así como desde su primera obra importante este tríptico del año 44 el tríptico de la crucifixión de la Tate Gallery que estuvo aquí en la exposición del Museo del Prado y es la obra que le hizo famoso y que revolucionó a Londres de ese momento cuando la presentó y una obra en que se vio pues todo el horror de la guerra en donde todavía estaban viviendo lo presenta en el año 45 al final de la guerra y forma parte es el final de una serie de obras en donde ha estado trabajando sobre ideas de Picasso pero claro ya no es Picasso sino que ya es otra historia y donde se ve el horror de la guerra yo no estoy completamente segura y esto es lo que me gustaría ahora escribir de Bacon sobre este tríptico me encantaría porque reuní mucha documentación y me gustaría porque comparando el primero y el segundo que es del año 80 y algo y también lo regala la Tate se ven muchísimas cosas y se entiende el significado aunque muchos me digan que no lo tiene y Bacon mismo decía que no tenía ningún significado pero yo creo que sí lo tiene y se puede ir leyendo mucho pero es un trabajo complejo y no tengo tiempo pero bueno esto me gustaría hacerlo pero aquí sí que hay algunas cosas como esto ya se ha dicho utiliza fotografías de un libro conocido en ese momento de los años 20 que son fotografías de espiritismo donde aparecen figuras ectoplasmáticas saliendo de otras y donde la cabeza de la figura izquierda femenina del cuadro está sacada de esa fotografía o esta otra que esto me parece que está muy cerca de aquello es la fotografía científica que les puse antes y en la cabeza esta liada es la pierna liada con los dos con la parte que cuelga en la izquierda con las vendas de la escayola aquí pero hay más cosas en mi opinión por ejemplo en la creación de la figura central y no es que esté actuando como un puzzle sino que está queriendo hacer una cosa concreta que revuelva al que lo mira al que lo mire en el que lo mire se sienta como esa figura central y para ello pues en el centro la belleza del cuerpo porque ese cuerpo extraño o boide o como si con forma de huevo sin embargo tiene la delicadeza de la de la Venus de Velázquez y de la luminosidad y del y del traserillo este de la Venus absolutamente fantástico él dice en una ocasión a otro de los que le hicieron una entrevista si la gente no se da cuenta de lo que es para mí la Venus del espejo de Velázquez es que no entienden mi pintura entonces también hay que escucharle de vez en cuando cuando dice esas cosas que son donde está también la verdad creo que está allí pero en estos trabajos míos la idea sobre este cuadro la idea del sitio donde está sentado donde está la figura en el centro lo que es lo que define iconográficamente hablando como si estuviera hablando de pintura del siglo XVII a esa figura central es el objeto que tiene el objeto que está sentado eso siempre es así en la pintura antigua y lo sigue siendo por mucho muchas vueltas que del mundo incluso artistas súper contemporáneos como Damian Hirst que parece que rompe con todo en la última serie de pinturas hay una de ellas en la cual hay en la parte derecha una rocking chair una mecedora pues le pregunté y le dije esa mecedora esa mecedora es la mecedora en la que se sentaba mi amigo que se muere y al que está dedicado este tríptico o sea claro lógico es como trabajan todos los artistas como trabaja un artista trabajando en el románico para para complacer a su obispo pues hay que poner la iconografía del santo al lado porque si no nadie sabe de quién está hablando y así lo mismo eso queda en el secreto del artista si no hay alguien que le pregunte pero eso está ahí y para mí esto esa cosa lo mismo que las otras dos figuras tiene que ver en la definición de quién es la figura central no voy a entrar en ello pero esa idea de juego que está en estas obras de Picasso esto que se levanta por aquí hace que el objeto central que es como un tipo de fotografía o como una banqueta de tocar el piano con tres patas perfecta pero ese añadido que tiene que está perfectamente encajado por Bacon no perfectamente pero está allí encajado es distinto es algo que le da otra dimensión y ahí es donde habría que saber qué dimensión le quiso dar él a eso pero esa forma es una forma que tiene imaginación que rompe la estructura que podemos pensarla como si fuera el arte es decir ante una banqueta perfecta se le ha introducido algo que es ajeno y que es como una vírgula extraña puesta allí añadida como en la escritura los que tienen imaginación hacen signos volanderos encima de las mayúsculas por ejemplo pues eso mismo aparece aquí lo más cercano que encontré aunque no creo que lo sea pero es una balanza de pesar cartas de esa época también de 1920 o 30 donde está el elemento de juego de imaginación y eso me lleva a pensar que esta figura del centro que se siente víctima seguramente es un autorretrato ya aquí es decir es él pero bueno los dejaremos para cuando tenga tiempo de escribirlo esto es Picasso y Picasso es la fuerza que le hace estallar a Bacon es decir es el artista del que ve una exposición en París y dice así por ahí y hace este primer cuadro muy temprano que mira por donde se lo publican ya nada más hacerlo es del año 33 y se está haciendo este libro en Inglaterra sobre el arte más moderno y contemporáneo es una gran figura de un crítico importante inglés americano es el que donó aquí fue hecho patrono del Prado hace muchos años Douglas Cooper Douglas Cooper era un gran crítico inglés y hace un libro muy importante porque Douglas Cooper era ya la palabra de esto y mete a un chavalito del que nadie conocía nada comparándolo nada menos que Picasso es decir tiene un primer empujoncito bastante importante nada más empezar su carrera que es este por supuesto el cuadro es muy importante pero el empujoncillo se lo dan que es también anima mucho vaya aquí lo tienen bueno este era así solo él que es una obra realmente preciosa ectoplasmática también y aquí tienen otra de este sentido y bueno voy a pasar un poco más rápido porque si no no llegamos al final la idea la idea de la esta es la parte derecha se ha ido esta es la parte derecha del cuadro esta es muy violenta esta parte del cuadro con la boca abierta que viene en origen del acorrazado Potenkin pero demás cosas como dice Bacon las bocas así los dientes me encantan y a él le gustó especialmente este cuadro de Poussin nada menos el más clásico de todos que estaba que está en el museo de al lado de París donde él vivió donde Bacon vivió hay un cuadro de Rafael también maravilloso bueno es un museo muy importante ya me acordaré y de allí él decía que esta era la cabeza de donde había tenido esta idea idea que sigue insistiendo él en ella porque en este primer periodo y también movido por la cultura contemporánea y por lo que se está investigando y por lo que hay en el ambiente también él busca sobre todo estudiar la parte animal del ser humano en esta serie de cabezas que son justamente un poquito antes del retrato del Papa en esta o en estos bueno vamos a ver perdón porque es que me he ido para atrás como esta otra o la del Papa está buscando o esta otra este gran cuadro también está buscando precisamente esa idea del animal que llevamos nosotros no llevamos dentro vamos que somos y aquí también en esta composición fantástica también una amalgama de elementos muy dispares pues está por supuesto la pintura antigua Rembrandt o Aníbal Eccarazzi que lo tenía este cuadro está en Oxford en uno de los Christchurch más importantes y puede lo utiliza por ejemplo también en el Papa lo utiliza en esta foto suya es decir está buscando también esta idea de la materia que se termina y que es esto y esto es lo que somos vamos a seguir esto realmente voy a ver porque creo que aquí empezaba otra vez la idea de cómo junta las cosas para conseguir algo más está esto que ya lo hemos visto anteriormente pero junto a eso está una idea anterior que es la de Courbet con las amantes que tiene la foto en su casa en su estudio es decir le ha interesado también y también hay no es seguro vamos no creo que sea esta la idea fundamental del cuadro de las dos figuras sobre la hierba pero esto está en un cuadro de Tiziano en el Museo del Prado una de las bacanales y es una de las zonas más bellas y más bonitas donde la figura está tendida entre la hierba y donde la sensación de fusión con la naturaleza y con el sol y la luz y todo eso es tremendo es tremendo es decir yo en la pintura no he encontrado más que yo y esto soy yo esto esta figura de Tiziano y los dos amantes en la hierba de Bacon que tenga esa sensación de disfrute absoluto de lo que somos y de lo que podemos disfrutar en la naturaleza esa idea de las figuras unidas juntas le interesa mucho y la lleva hasta el final y hasta los últimos días suyos con variaciones como esta de aquí o el tríptico también a George Dyer sobre el que volveremos e incluso en el tríptico último ya que hace el año 91 justo antes de morirse pues está ahí también esa figura hay esa visión restringida del artista o selectiva del artista que entra por un museo y solamente le interesa una cosa que es la que en ese momento él está buscando para algo y eso es lo que yo creo que le pasa justo cuando pasa por el museo del Prado en el año 57 que es su primera visita al museo y debió de estar no mucho tiempo pero estaba recién instalada la sala del Greco por lo que yo he podido ver entonces era distinta a la de ahora en la planta principal era una sala muy cuidada muy bien diseñada esa sala con todos los cuadros así como muy visibles y en esa composición manierista hay una figura curiosa que es la del centro es la la resurrección y los soldados todos patas arriba nunca mejor dicho entonces el soldado del centro está en una actitud manierista que no es única pero que es la máxima también les puedo decir de este tipo de actitud es decir el Greco aquí se dispara y llega a mover cosas de Miguel Ángel o de Tintoretto hasta extremos de una perfección expresiva manierista única y creo que Bacon le llama eso la atención y hay una serie de figuras que salen en ese momento que están más o menos inspiradas en ello y el Greco es otra de las figuras que le interesan no solo eso que quizá lo pudo ver pero si se fijan en el laoconte fantástico con las serpientes por ahí que llegan llegan a dar la muerte en este caso son las serpientes las que van a matar a laoconte y a sus hijos pues en el tríptico en el otro tríptico de la muerte de Dyer hay una forma serpentina que es la que le da la muerte que es la que amenaza cuando están los dos enlazados esta es la parte central y es la que le da la muerte no sé si es o no es pero bueno es parecida a la idea la idea está ahí y la puede haber cogido de esta obra del Greco que él admira y está también en su taller en su estudio la puede haber visto en Nueva York o la puede en Nueva York o bueno en Washington no sé pero la idea es muy similar otro de sus mitos de las figuras que le interesan es Van Gogh y sobre el cual hace una serie de cuadros toda la serie esta del artista en el camino desde pequeño con unas variaciones realmente maravillosas todas las que hace les decía al principio que el artista no es irracional ni es ni es un borbotón surrealista sino que es alguien con la cabeza muy bien puesta y con capacidad de elegir lo que quiere incluso un poeta que es lo máximo en cuanto al nivel artístico que está dentro que le llevan las musas digamos no hay nadie más arrastrado por las musas que un poeta bueno pues incluso un poeta y si no véanse los manuscritos de Lope de Vega tachados y retachados mil veces hasta conseguir la palabra exacta pues eso lo vamos a ver en este cuadro este cuadro que es el del niño paralítico que puede tener toda una simbología sobre el arte la que queramos etcétera pero aparte de eso este cuadro indica muy bien cómo trabaja Beiko es preciosa la figura del niño preciosa también técnicamente y creo que ahora viene una foto de detalle donde pueden ver muy bien cómo trabaja y miren cómo se mueve onduladamente hacia el bastidor del cuadro iluminado y con el resalto o sea con el perfil perfectamente movido perfil que le tuvo que recordar a la Venus del espejo que tiene la caída de la cadera más impresionante de toda la historia de la pintura ¿no? Velázquez bueno pues aquí más o menos también pero él tenía esta tira esta tira de imágenes de Maybridge ¿no? de el niño paralítico total que además se puede ver en movimiento y es increíble ¿no? porque estaban hechas para verlas con una máquina y ver el movimiento también y ven todas las imágenes que hay del niño hay muchas para elegir pero sin embargo Beiko elige una esta no porque sea la última ni la anterior sino porque es la más expresiva la más elegante la más delicada la perfecta la que consigue el movimiento más inestable y al mismo tiempo más orgánico es decir ha ido a coger la perfecta esto es lo que yo digo que ha utilizado cualquier accidente que le haya pasado en la pintura cualquier golpazo de pintura sobre el lienzo vale pero ha cogido la imagen que él quería no cualquiera sino si las volvemos a ver se darán cuenta de que es la mejor de que en todas hay algo inestable desarreglado que no está dentro de una forma perfecta esta evidentemente la última es la mejor aquí sí aquí está muy bien también para ver la materia misma de la pintura como trabaja ya llegando al lienzo con esta carga y con esto vamos a ir ya terminando con esta carga Bacon o sea con esta carga conceptual de conocimiento de haberlo visto realmente todo lo que le interesa Bacon está preparado preparado muy preparado para hacer lo que quiera entonces con todo eso que hemos visto ya podemos entender que consiga obras de esta magnitud y de este impacto porque sabemos ya cómo trabaja por detrás es decir no es resultado de una borrachera aunque este dice que lo hace este dice que lo hace después de una serie de días no borracho pero sí después de una serie de beber muchísimo bien no importa eso da igual pero él sabe en realidad sabe lo que está buscando y todo este tríptico cada una de las escenas cada una de las figuras está perfectamente concebida perfectamente resuelta y con una técnica prodigiosa eso tiene Bacon desde el principio que ha buscado su terreno es decir su expresión un lienzo de unas determinadas medidas repetido tres veces un tríptico encuadrado enmarcado en un marco muy sencillo de oro para darle la prestancia que tiene un cuadro con marco porque un cuadro sin marco incluso las meninas no es lo mismo el marco el marco define el marco centra el marco es filosófico en el concepto y él aquí no lo pueden ver como es pero el marco es muy importante y el cristal también para conservarlo sobre todo y también para darle profundidad al colorido no para que nos reflejemos nosotros en el cristal sino para que actúe como barniz es decir para dar profundidad a las capas del óleo bueno todos estos ya voy a ir hasta el final con la serie de los trípticos es decir lo que quiero es que se den cuenta que también en estos aunque no les vaya a poner todo el desarrollo de cómo lo ha ido haciendo que se puede hacer pero aunque no haga eso pero ya se pueden dar idea de que hay algo detrás y de que está diciendo algo aunque cuando él habla de esto dice ah no si la cruz gamada yo no no le daba ninguna importancia quería un punto rojo ahí en esa zona y entonces pues cogí lo primero que me pareció una cruz gamada pero en realidad la imagen que tiene la cruz gamada es la de arriba o sea el que está matando al que está abajo no es el de abajo el que tiene la cruz gamada podía haber puesto la escarapela tricolor que no se ve aquí que lleva el otro la escarapela de la revolución francesa es decir de la época de la razón la podía haber puesto en el otro pero no la pone así luego algo tendrá que decir a ver aquí si no se ve mejor no bueno en esta otra sigue sigue utilizando elementos importantes de la cultura pictórica y a continuación vienen una serie de retratos también de gran relieve son retratos el retrato para Bacon como saben seguramente es el género del siglo XX es decir es donde el artista del siglo XX tiene la libertad de expresión más grande y de mayor sentido porque está retratando a nosotros a sus amigos a cualquiera a todos nosotros es decir en ese sentido es como democrático fundamentalmente y los retratos de Bacon son fundamentales para la historia de la pintura o del arte del siglo XX todos ellos como este de George Dyer Isabel Rothstorne en el Soho Muriel Belcher él hace los retratos aquí a la derecha bueno está él en el Colony Room con Muriel Belcher que era la dueña del Colony Room que es el retrato que hace como esfinge en este caso es una especie como de retrato alegórico como se hacía en Francia en el siglo XVII y en el siglo XVIII el otro retrato de George Dyer partido fracturado roto como él veía ya la personalidad o su propio autorretrato después de la muerte de Dyer o el del joven John Edwards o el de su amigo Lucian Freud no he traído el típico de Lucian Freud sino otro más cercano otro de George Dyer el de Michael Leiris él sabe que hacía los retratos de sus amigos a través de fotos no delante de ellos porque decía que no podía infringir a una persona a un amigo el daño que él hacía al hacerle un retrato y por eso los hacía cuando ellos no estaban delante a través de fotos pero muy alteradas y variadas Leiris fue de los que él utilizó un filósofo francés humanista como se quiera llamar que apoya también a Peicón en su escalada en su subida y la serie de trípticos hasta el final todos ellos en todos ellos va alcanzando una monumentalidad que se puede llamar clásica o sea es muy difícil este lo pudieron ver aquí en la exposición es muy difícil hacer esto sin que se caiga al suelo toda la escena sin que no pierda esa fuerza inmensa o sea el artista que hace una cosa así es uno de los grandes o este otro también del año 72 74 el del George Steyer al completo de la muerte y en este momento en este periodo ya de los años 70 que es en el que estamos aquí es cuando Bacon se inspira más en obras literarias que siempre han sido o en la literatura que siempre ha sido para él de una gran importancia es decir T.S. Eliot como este que es el de Swin y Agonistes o desde la poesía contemporánea a los antiguos como la Orestiada de Esquilo en esta composición donde sí hay tema si está presentando una historia concreta voy a pasar al siguiente que es el dedicado a nuestro Oscar Wilde no nuestro como se llama nuestro poeta fusilado en la guerra Lorca García Lorca pues este cuadro también estuvo aquí donde aparece el toro bueno y van ven que va llegando va dejando a un lado elementos que disturban elementos de complejidad y son cada vez más sencillos más simples ¿no? es el camino de sus últimos años es ese como en esta composición de The Wasted Land La Tierra Perdida en estas obras del final como esta especie de mesa de operaciones o una acera la calzada en la calle con la mancha de sangre ¿no? donde aunque él ha dicho siempre dicho pero no hecho siempre que la pintura abstracta para él no tenía ningún interés y que todo aquello eran tonterías porque verdaderamente donde está el sentimiento es en recrear los sentimientos de los seres humanos ¿no? sin embargo él sí que se deja influenciar por la pintura abstracta o sí que es abstracto también en mucho de lo que hace y sobre todo en sus últimos años como en estas dos escenas o en esta que habíamos visto al principio ¿no? el último de sus trípticos es este donde hay por allí lo tienen una mezcla de Ayrton Senna que yo más bien creo que no es Ayrton Senna sino su último amigo español donde en el centro otra vez vuelve a la idea de la unión y de la fusión y donde a la derecha está él yéndose ya ¿no? o sea el de la izquierda el joven viene viene hacia la vida el de la derecha se está yendo se va y es muy interesante porque es un lienzo en eso que él dice que la imaginación es imaginación técnica bueno pues este lienzo así como en la mayor parte de los casos él trabaja con un lienzo de algodón en este caso está trabajando con lino un lienzo de lino como Velázquez como Goya como Tiziano es decir que es el material noble el material que tiene una superficie maravillosa como ligeramente brillante ¿no? la textura del lino es única y la superficie resbala de otra forma especial el pincel ¿no? y lo deja visto es decir esta parte de aquí es la tela con una ligerísima imprimación es decir está haciendo un monumento final sabe que el lino además lo manda 500 años adelante ¿no? se mantiene mejor que otras materias es decir está haciendo realmente un testamento para el final ¿no? con cosas que él ha estado en las que él ha estado trabajando con anterioridad y que ya las deja en lo último ¿no? y este es al parecer porque no se puede no estar seguro de nada pero al parecer el cuadro que deja en el caballete en el último viaje es decir cuando él se viene a Madrid y muere este es el cuadro que tiene en el caballete un autorretrato es decir es el comienzo de una pintura que no sabemos si iba a ser así un tríptico más grande o más pequeño era esta la forma en que él hacía sus cuadros es decir como un artista ortodoxo empezando por diseñar con pincel negro o rojo como todos una idea de la composición y luego sobre eso ya iba terminando la figura y después lo de fuera es decir los elementos que estaban fuera de la figura desde la parte exterior hasta el centro hacia el centro esa era su forma de trabajar y bueno con esto vamos a terminar y no sé si quieren preguntar algo comentar algo pues yo encantada nada más gracias aplausos gracias